Te voy a decir un secreto sobre mí. Sí, publico mensajes motivacionales, pero no significa que tenga todo resuelto o que sé todo lo que hay que saber de la vida. Solo me levanto todos los días listo para pelear contra mis demonios y hacer mi mejor esfuerzo para salir adelante y lograr mis objetivos. No importa si me equivoco o fracaso hoy. Mañana estaré de vuelta.